¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo vídeo de favoritos Sí, sí, aquí estoy, tengo la chuleta de este mes que es literal la página de mi bullo ¿Por qué? Porque me siento aquí a charlar con vosotros, hemos dicho adiós a septiembre Ya está, ya estamos en la recta final del 2024 Nos quedan ahora los tres últimos meses de este año Y no lo proceso, la verdad es que no lo proceso Bueno, vamos a empezar con el vídeo, obviamente, con nuestras diferentes categorías Veréis que algunas han cambiado, como siempre sabéis que me gusta ir variando un poco este vídeo Pero bueno, si queréis ver todos, todos, todos los favoritos De hecho, es como una versión extendida en formato post Lo tenéis en Patreon, tendréis abajo en la cajita de información el enlace Pero bueno, vamos a empezar con la categoría de random Creo que este es el más obvio, ¿no? Porque diría que es la primera vez que lo estáis viendo aquí en YouTube Y es que, sí, después de muchísimo tiempo, por fin Me he vuelto a poner un poco pelirroja Hoy me ha quedado un poco raro Porque llevo aún el producto de la pelu Que es que, literal, que fui ayer Luego ya veré a ver cómo queda con mi espuma y tal Pero hacía, no sé, cuatro o cinco años Que quería volver, ahora hace mucho que no me tiño Que quería volver otra vez al rojizo Lo echaba como mucho de menos De hecho, ayer cuando me vi dije ¡Ah! Me veo como más joven Porque me recordaba como mucho Más joven, a ver, tampoco soy tan mayor, ¿no? Pero bueno, como que me recordaba más a cuando lo llevaba rojo, rojo Me costó mucho decidirme por el tono Y cogí esto porque la chica me dijo que luego se aclararía más Entonces así es como que tendré como diferentes colores Con el mismo tratamiento Y digo, venga, dale Y, buah Es que de verdad estaba en plantilla Pero ya, porque no sé cuánto tiempo llevas diciéndolo Pues venga, pues va, vamos Y al fin, pues mira Ayer y fue pum, pam Y estaba sentada en la silla con todo el papel de plata Y todo aquí puesto Que os colgó una foto en Instagram Y no, no procesaba No procesaba lo que estaba pasando Entonces cuando ya luego me lo quitaron y me lo vi Dije, ¡ah! En mi mente quería algo bastante más Quería como más, un cambio más radical Pero dije, bueno, vamos a empezar por aquí Siempre podemos ir a más No quería decolorarlo Y la chica me dijo Es que si quieres un tono así para empezar y tal No hace falta decolorar Y dije, bueno, vale Porque así no me destrozo tanto el pelo, ¿no? Pero ¡Ah! Es que me encanta Otros dos favoritos random No son de este mes Pero me he dado cuenta Que como tampoco he hecho otros favoritos Y no los he incluido en ningún otro vídeo Y no les he dado como La importancia que deberían tener Y es que Me hice dos tattoos A finales de julio Hicieron un día de estos de Tattoo Flash En el estudio de tatuajes Al que voy siempre Y me enamoré de este diseño Que es una golondrina Volando Que me la hizo un tatuador del estudio Que ya conocía Pero con el que no me había tatuado antes Y estoy enamorada Porque es que es increíble Es preciosa No me la iba a hacer tan grande ¿Vale? Pero cuando vimos el lugar Dije Polo, polo, polo Y estoy enamorada Es preciosa Es que es muy wey Además es como Un tatuaje que simboliza También un poco El cerrar un círculo El cerrar un ciclo vital Bastante heavy Porque Si os fijáis Aquí también llevo golondrinas Este fue mi primer tatuaje Y tiene como su significado Y este ha sido como Para cerrar este Este Ay Este ciclo Y me encanta Es que es preciosa Me ha salido una teca random en medio Porque siempre me pasa lo mismo Pero In love Y ese mismo día Me hice otro Que es Este de aquí Que no Uy no Uy que ¿Cómo os lo enseño? Está aquí ¿Lo veis? Que es en japonés Aquí Y pone Tadaima Que es lo que dices cuando llegas a casa Es como un Estoy en casa Por decirlo así Y este Me lo hice por el Por el pisito Por haber conseguido el pisito Y por Mi nuevo hogar Que por cierto Esto no sé ni si ya Igual ya ni se lleva ¿Sabes? Pero hace años Pero muchos Que no os hago un update De mis tatuajes ¿Os gustaría ver un vídeo? Ahora Creo que llevo 30 Tengo que contarlos Nunca me acuerdo de contarlos Pero ahora debo estar Entre los 28 y los 30 Debo estar por ahí Que mi idea era Cuando llegara Al número de tatuajes Que fuera la misma Los mismos años que tengo O sea 32 Como que solo me permitiría Hacerme uno cada año Pero seamos realistas Siempre acabo Haciéndome más de uno Entonces es como De igual Que no sé Decidme abajo en comentarios Si queréis que os haga Un tour De mis tatuajes Actualizados De este año Porque igual puede ser Uno de los vídeos Que os haga para el Christmas Hack Si lo queréis Porque es uno de los que puedo Como dejar preparados Y hacerlo para el Christmas Hack Igual podría ser una idea guay Para ponernos un poco Al día Porque Tengo ahora Varios Siguiendo la categoría De random Una comida Que ya es estrella Que ya ha empezado a serlo Porque a la que Chris Ve que llega un poco el fresquito Ya saca la olla Y toca la sopa Soy tan feliz Con hacerme la solcita El caldito Con unos galets O unos fideuitos Con un poco de O patata O huevo Garbanzos O de verdad Que buena está la sopa Y es que me apetece siempre O sea es que ya es Como una cena Más que regular Aquí en casa ahora Y luego Otra cosa que me ha dado mucho Por prepararme Porque no sé si lo sabéis Pero tengo la cocina Bastante patas arriba No tengo horno No tengo nada Y solo tenía un fueguito Y una de las comidas así También de O cena O en el fin de sobre todo Me he estado viciando Hacerme quesadillas Con jamón dulce Con queso Algún día con pollito Con quesito azul Y básicamente Es coger los wraps ¿Sabéis? Las tortillas Tortitas de estas de maíz Y lo que hago Es poner una Ponerle queso y tal Y luego pongo como otra encima En vez de doblarlo Y hacerme un wrap Pues lo que hago Es como dos súper quesadillas Y la tuesto Y hago que el quesito Se quede un poco crispy La vuelta Y la corto O sea ¡Oh! Que rico! O sea esto ha sido Un... No sé cuántas veces He hecho esto En este mes Pero ahora Ahora ya me he relajado Un poco Pero me vicié Muy fuertemente A los que sabías Vale La última parte De random Va a ser un poco Como lo he leído Pero bueno Como sabéis Esta parte ya la descarté Hace tiempo De los favoritos Porque os hago Como un poco El wrap up ¡Ajá! Que por cierto Decidme si queréis ver El wrap up En vídeo También porque lo tenéis En post en Patreon Pero bueno Si queréis Pues me siento Y charlamos de esto Pero Ya os lo puse En un vídeo De favoritos El Kindle Me lo compré En abril Mayo He leído muchísimo Gracias a este cacharrito Lo tengo con una funda Transparente De pegatinas Y sí Yo esto Como en internet De todo el mundo Y con el pop socket Y la verdad es que Lo adoro Me cabe en el bolso Me lo llevo por arriba Y para abajo Y a diferencia Del libro electrónico Que yo tenía antes Este tiene lucecita En la pantalla Entonces pues es más cómodo Para leer Y nada Pues esto Mira Tengo ahora Aún puesto El de Una corte De Llamas plateadas Sería Porque es el último Que me he leído Aquí en el En el Kindle Entonces este O sea Favorito Favorito Junto con Un trípode Que tengo puesto En el somier de la cama Para que me lo aguante Y yo estar acurrucada Leyendo Sin tener que aguantar El Kindle Porque soy así de vaga Es muy cómodo Y sobre todo Ahora que ya empiezo A hacer más fresquito Y te pones cómodo Y te tapas con la manta ¿Por qué? Porque también he pegado Y me he cogido esto Que es un pasapáginas Lo pones así ¿Vale? Esto imagina Lo que está En el trípode Y tú tienes el mandito Aquí al lado Y vas haciendo Clack Clack Y te va pasando La página Automáticamente Entonces claro Yo me hago ahí una bolita Me acurruco en la cama Pillo la pose Y clic Y mira Mira Es muy de vagos Pero es súper cómodo Y yo que adoro Estar enterrada Debajo el edredón Vamos Pero sí Muy fan del Kindle Porque además Con el Prime Tienes el Prime Reading Y puedes como tomar Prestados varios libros Y tal Y estoy leyendo bastante En digital Desde que Me compré este cacharrito Así que este mes Ha sido favorito de nuevo Porque estoy retomando Mi hábito de lector Lo he dicho Si queréis ver el wrap up De septiembre Me lo decís abajo Y ya os lo prepararé Obviamente Siendo este El primer vídeo de favoritos En mucho tiempo El principal favorito Que podría ser El favorito Todas y cada una De estas categorías Pero bueno El principal favorito De la categoría De New Things De cosas nuevas Obviamente es el piscito Y es que No lo proceso aún No lo proceso Que ya estamos aquí Que la mudanza Todo Y que poco a poco Pues se va asentando Todo Voy organizando Voy poniendo las cosas En su sitio In love Y obviamente Este es mi rincón favorito Aún no la he terminado Ni de organizar Ni aún O sea Quiero comprarme otra Otra librería Pero cuando La empiezo a organizar Y empiezo a ordenar Todos los cómics Os haré un vídeo también Porque ha habido gente Que me ha pedido El tour De las estanterías Y ya plantearé A ver cómo lo hago Porque ahora ya os digo Cuando tenga esta nueva librería Lo quiero ordenar todo Porque hay algunos mangas Que están como en doble fila Algunos que están apilados Que no me gusta como están Entonces lo quiero Lo quiero revisar todo Y ponerlo todo bien Aparte de que quiero hacer Como una revisión De Bueno Un inventario De todos los que tengo Porque Lo tengo que ir actualizando En la aplicación Que yo uso Y tenerlo todo bien puesto Que por cierto La app que yo uso No es nueva Pero os lo comparto Favorito random aquí colado Es la de Wacom Que también os dejo El enlace abajo Por si me queréis seguir Que es una app Que es básicamente Como Woodrips Pero para los mangas Y que además es muy guay Porque te va avisando Cuando salen los mangas De las colecciones Que estás haciendo Y tal Y bueno Adoro Adoro O sea me va súper bien Para saber lo que tengo Cuando vas a comprar Ya sabes en plan La fecha en la que ha salido uno Pues ya sabes Cuando tienes que ir a buscarlo Etcétera Es muy práctica Y esto es algo Que tengo pendiente de hacer Que bueno Pues igual ya hago De cara a este mes Pero si El haberme mudado El pisito El nuevo gimnasio También se llaman las cosas Que ahora aún me está costando Coger la rutina para ir Porque cada semana Es como un poco diferente Y cosas La cocina El problema Bueno Y tal Pero bueno Ya me apunté al gimnasio Y estoy intentando Poco a poco ir Mínimo dos veces a la semana Y luego hago carrerilla Y voy más Y tal Pero bueno Esto es uno de mis nuevos Propósitos Este 2024 2025 Y para la larga Que sería el tema De ir al gimnasio Y entrenar en serio Otra vez Y lo último De lo que os tengo que hablar Es una app Que he empezado a usar Porque como os digo Estoy ahora Como un poco Mi healthiera Intentando controlar mejor El tema de la comida También para organizarme Con la compra Comer más equilibrado Comer más sano El tema de pues Con el ejercicio y tal Y he descubierto una aplicación Que la verdad es que me ha gustado mucho Que se llama LiveZoom Os dejo el logo por aquí Y el enlace abajo Si queréis Yo la tengo en el móvil En el iPhone Y es una app En la que te permite hacer Como un seguimiento De todo lo que comes El agua El ejercicio y tal Y básicamente te dice Si estás consumiendo Una comida equilibrada o no Pues por ejemplo Tú te haces tu comida Le dices Vale pues estoy comiendo Tantos gramos de esto Y te dice Uy esto está bajo en proteína Añade proteína Entonces pues dices Vale pues me pongo un huevo Pues ahora ya Dices vale pues un huevo Vale pues está equilibrado Y a mí esto me ayuda Porque muchas veces Voy muy perdida con esto Sabes Y como como bastante desequilibrado Entonces con la app Aparte de llevar Como un registro de la comida Y de ser más consciente De lo que voy comiendo Y tal Pues me ayuda un poco A mejorar la ingesta Y que sea como todo Más equilibrado Así que La verdad es que La estoy usando mucho Me he decidido A comprarme La versión premium Por un año Porque yo soy de las que Si paga la usa Me pasa lo mismo Con el Duolingo Y bueno Ya os diré contando Ahora no sé si llevo Tres semanas Una cosa así Usándola Ya os iré diciendo A ver qué tal Ay este Bueno Es que septiembre He estado cargado De muchos momentos Muchos altibajos Y de muchas cosas Primero de todo Que he tenido Y me sigue pasando O sea es algo Que creo que Voy a tardar mucho En terminar de creerme Es el hecho de este Que os digo Que hay ratos Que igual estoy Acurrucada a la cama O cocinando O en el sofá Con los perritos Y tal Y miro a mi alrededor Y digo Que estamos en nuestro pisito Que es nuestro hogar O sea nunca había tenido esto antes ¿Sabes? Entonces es como que Que hay momentos en los que es como ¿Es de verdad? Estoy aquí No es un sueño Entonces estos son momentos que Que aún me sorprenden ¿Sabes? Y que aún me cuesta creérmelo Pero es como Sí Estamos aquí Estamos aquí Y son momentos que son como muy especiales A lo largo de la mudanza De todo el tema de Pues esto ¿No? De tener que hacer picolaje y tal Lo habréis visto por Instagram Porque colgué fotos Porque vaya risas Pero mi padre estaba ayudándome un montón Y hemos tenido como también Muchos días de esto ¿No? De liarnos a hacer Trabajillos aquí en casa Con la cocina Arreglar cosas Y han sido momentos que también He aprovechado Porque desde haber vuelto a Japón También he reconectado Como mucho más con mi padre Y han sido muchas risas Que luego me la lía Y demás Pero nos reímos mucho Y eso también ha sido momentos muy guays Y por último en esta categoría Sería el momento De haber vuelto a redes Porque en estos últimos años Me ha costado mucho El tema de la constancia Me sigue costando Voy Habéis visto que he empezado Poquito a poco Con uno Dos vídeos a la semana Mi intención es ir arrancando Poquito a poco En diciembre obviamente Vais a tener el Christmas hack El Christmas hack vuelve Pero el momento este De la vuelta De volver a conectar Con toda la gente de Twitch Con toda la gente Que estáis aquí en Youtube Que poco a poco Vais leyendo comentarios Vais viéndoos con todos Y veo que seguís ahí A todos He hecho muchísimas gracias De verdad No sabéis la ilusión que me hace Que a pesar de estos altibajos En mi vida Y que pues haya desaparecido O haya vuelto Etcétera Pues que sigáis todos aquí Y que sigáis apostando Por ver mi contenido De verdad Muchísimas 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 gracias La vuelta a redes En general Ha sido un momento Muy especial este mes Porque ha sido como Un burst de energía Brutal Vale vamos a hacer ahora Una nueva categoría Que es la categoría de He jugado ¿Por qué? Porque mi objetivo Tengo que desenterrarla Y tengo que volver A montarme el setup aquí Para hacer directos Y tengo que ponerme El dock en el comedor Para poder jugar la tele Pero es la Switchi Porque me traje Juegos muy guays de Japón Que aún no los O sea es que no los he jugado Porque literal llegué Y ya se fueron a una caja Empaquetados para venir aquí Y de hecho es una de las cosas Que guardé en la vitrina Y no están ordenados Ni nada Y me quiero hacer Una colección En el bullet journal De todos los jueguitos Que tengo Tanto en digital Como en físico Para cada mes Pues escoger uno O dos E ir jugando Y entonces pues aprovecharía Hacer un par de directos En Twitchi Jugando Etcétera Pero bueno Vuelta a los básicos Este mes he estado jugando Al Animal Crossing Poniendo un poco al día La isla La verdad es que lo tengo Un poco abandonado No Bueno Así como Es un juego Que sobre todo me apetece jugarlo Ahora que viene el otoño Y tal Porque es como Curcadita en el sofá Se me hace cozy Y me gusta Y el otro juego Es otro clásico Del que estoy obsesionada Desde que me lo compré Que es la suica Tío La puñetera Macedonia de frutas Que me vicia A más no poder Y además es que Berta vino a pasar un fin De cuando fue la Marse Ahora en septiembre Y nos descargamos la opción De jugar La una contra la otra Y mira Estuvimos ahí viciando Todo un día Fue muy guay Entonces bueno Pues poco a poco Quiero sacarle un poco el polvo A la Switch Y usarla Jolín Que ya que la tenemos Y entonces Resórvame un tiempo Un poco de desconexión Para jugar a los jueguitos Y así En los favoritos Os contaré Mira pues este mes Me viciaba este O he descubierto este juego Tal 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 Y luego pues también Pues para ir haciendo Algún directo en Twitch Luego si hacemos alguna fiesta O algo así Y jugamos a juegos de mesa Y tal Que ahora en octubre Haré la fiesta de Halloween Y tengo muchas ganas De jugar al tabú Que sabéis que es mi juego Favorito de siempre Pero también hay como Muchos otros juegos Que con Berta que es muy fan También de los juegos de mesa Queremos buscar y tal Pues otros También son juegos Que os puedo compartir por aquí Y si tenéis alguna sugerencia De juegos de mesa muy guays O de juegos para la Switch Que creéis que me pueden gustar Dejádmelo en comentarios Que yo luego os leo Este mes Hay tres cosas principales En las que me he centrado ¿Vale? Por un lado ha sido Organizar todo el contenido De lo que queda de año Y preparar la vuelta a redes El tema de Pues en Youtube En Twitch Estar organizando y preparando Ya ideas para el Christmas Hack Sí, sí, sí Tengo muchas ganas Este año de navidades Tengo muchas ganas De prepararos todos los vídeos Y demás Ya veréis que se vienen Cosas muy guays Porque además Este año será El décimo aniversario Hubiera sido el año pasado Pero como no lo celebramos No pasa nada Y lo hacemos este año Otra de las acciones Que tenía que hacer este mes Era ponerme muy en serio Con el tema de la salud Como os digo Estoy tratando con el tema Del gimnasio Estoy con el tema del sueño Que es lo que me está costando Más lidiar Sobre todo con el insomnio Etcétera Pero bueno Ahí vamos Poco a poco Con medicación Pues ahí voy Pero bueno Me tocaba este mes Hacerme revisiones de todo Analíticas y tal La única cosa Que me ha quedado pendiente Es ir al dentista Porque no os voy a engañar Lo odio Y es una de las cosas Que siempre voy procrastinando Pero bueno Es una tarea Que la movemos De septiembre a octubre Y es algo que sí Que sí tengo que hacer Porque toca Y por último La gran acción El gran proyecto En el que he estado trabajando También este mes Ha sido Grace Que si os acordaréis Mi novela Casando a Grace Es un proyecto Que ha ido evolucionando Con el tiempo He ido trabajando en ella Sabéis que estaba trabajando En la segunda parte Entonces Este año Estaba haciendo como una revisión Una edición Porque al estar trabajando En la segunda parte Ha habido cosas He tenido ideas Que influían en la primera Entonces lo que estoy haciendo Es revisar Corregir Y editar Ese primer manuscrito Ahora voy a trabajar En la segunda parte En el mes de noviembre Dentro del nanoraimo Pero he estado haciendo Una revisión brutal Anotándome ideas Cambios Bueno Como corrigiendo Porque la primera Versión de la novela Tenía algunas cosas Que quería cambiar Y además Yo también O sea Mi voz de escritora Ha como evolucionado Entonces ahora hay cosas Que digo Uff Pero Y eso Ha sido el gran proyecto En el que he estado Y estoy trabajando Y que me va A comportar trabajo Durante mínimo Seis meses más Por último Vamos a hablar De la categoría De he escuchado Porque sí He salido De la zona De confort He seguido Escuchando Taylor Swift Jen Bay Demi Lovato Sabéis que Son estos Son clásicos De clásicos De Chris Pero Me he viciado Mucho a Sabrina Carpenter O sea Me he hecho una playlist Con toda su discografía Y me encanta O sea Me pone como muy En el mute No sé Me gusta mucho Esta chica Y me he viciado Muchísimo Pero muchísimo Muchísimo Y luego A lo que estoy también Super viciada Sabéis que me gustan mucho Para ahora Creo que es mi grupo De K-pop Favorito del momento He pasado ya De BTS A otros grupos Bueno Hace tiempo ya de esto Pero estoy obsesionada Con Stray Kids Adoro Stray Kids Y estoy viciadísima Al último álbum Que han sacado Que me encanta Vosotros lo que sabéis La motivación que me da Este álbum Cada vez que voy al gimnasio Y soy un poco así Me pongo ahí Venga Y yo me monto Mi propio concierto Y mi propia película En el gym Y me automotivo Pero es que este CD Ha sido mi banda sonora Este mes En el gimnasio Literal Un grupo que hacía mil Que no escuchaba Y al que me he vuelto a viciar Ha sido Codaline Porque se me estropeó El bluetooth del coche Vale Entonces pues he ido Escuchando CDs De los CDs que tengo ahí En la guantera Vale Si CDs es esa cosa física Sí ¿Por qué? Porque tengo un coche de 20 años Y el tío va con el CD ¿Vale? Y tenía un CD De Codaline De varias O sea De esos que grababas tú en casa ¿Sabes? Que te hacías tú tu playlist Y lo grababas Además no sé por qué Es un grupo que ahora Me apetece mucho escuchar Y que me lo estoy poniendo mucho Para escribir también Porque es así Un rollo muy cozy Que me gusta mucho Y ya lo último Que tengo en la lista Sería temas así Más lo-fi Como cosas más Para Twitch Obviamente pues Como hemos estado haciendo Streamings con musiquita Lo-fi de Naruto De One Piece El último al que estoy viciada Es el Animal Crossing Porque el ruidito de fondo No sé por qué Me hace productiva Entonces me encanta Hacer los streams Con ese audio La verdad Y a nivel de música Eso sería todo Un poco El chipi-chape De cosas que he estado Escuchando Como última categoría Tenemos la categoría De visto Que podéis ver Que la lista Es larga Porque he visto Bastantes cosas La verdad Aquí también voy a incluir Algunas cosas random Que he estado viendo En verano ¿Vale? Pero bueno Ya que me siento Hablar con vosotros De cositas varias Pues vamos a ver Hablemos de anime Anime llevo One Piece Al día Que lo estoy viendo En Netflix Y me vi Todo el anime Que hay De Demon Slayer Aquí me he hecho No ya iba Con Guardianes de la Noche Creo que es en castellano Y tengo ahora pendiente El manga para leer Que lo habréis visto En el book haul Que os colgué Luego En Prime Video Me he visto La serie esta De romanos Those about Those about to die Sí Que la verdad es que me ha encantado Me la vi en un fin de o algo así Porque me enganchó muchísimo Y tengo ganas de ver La segunda temporada La verdad Me ha gustado mucho Luego me vi el de Me vi unos cuantos De My Lady Jane Un día que estaba así Un poco de pre y tal Y al principio pues me hizo gracia Me conseguí bastante rápido Y la acabé chutando Pero bueno Me la empecé a ver Es muy de coña Es muy Bueno Un poco troll No me ha acabado de convencer La verdad Y luego En Prime también O sea Este mes le he sacado Le he sacado uso Al Prime Esta Ah Esta peli Tenía muchas ganas de verla Porque tenemos a Henry Cavill Henry Cavill Y luego tenemos a Alan Richardson Que son dos de mis actores favoritos Musculitos Creo que ya os lo dije En algún favorito O lo he puesto por Patreon O algo Pero me vi la serie de Richard En Prime Video También está la primera Y la segunda temporada Es que adoré Porque es así de acciones De tortas Y me encanta Y el protagonista O sea El protagonista Está de muy buen ver Para que engañarnos Entonces esta peli Es él Y Henry Cavill Y es una peli Creo que son dos horas O así De que Bueno Que hacen como una infiltración Hacen un ataque A los nazis Es muy divertida A mi me gustó mucho Y bueno Pues eso Que os la miréis Porque vale la pena Y luego La última cosa que he visto En Prime Video Ha sido el documental De Tamayo Mira Que tensión Que tensión Pero la verdad Es que me gustó mucho Si no lo habéis visto Os lo recomiendo Sería como un poco así True crime A mi es que me chocó muchísimo Porque Tamayo Es del más no Y eso es como Al tiro de una piedra Donde vivía yo antes Yo he ido al cine De la calabria O sea es que Me quedé como súper en shock Muy recomendable A mi me gustó mucho Pero Intenso Intenso El documental es el de Cómo cazar a un monstruo Por último Tengo que comentaros La peli De Sailor Moon Cosmos Es otra de las plays Que saco Netflix Es Sailor Moon Un clásico de clásicos Cómo no voy a ver yo Sailor Moon Con lo que a mí me gusta Y la otra cosa Que estoy viendo En Netflix también Porque si no lo sabéis Estoy estudiando chino ahora Estoy empezando a estudiar chino también Y para practicar un poco El tema del listening Y demás Me pongo series Y dramas chinos Y me di cuenta Que tenían En Netflix La serie Versión live action O sea Con personas Con actores De The Prince of Tennis Que es uno de mis Mangas favoritos Que lo tengo aquí arriba Estoy intentando Con terminarlo Aunque está súper descatalogado Y es muy difícil de encontrar Me faltan algunos tomos Pero bueno Es uno de mis grandes retos Y es una serie que adoro Diría que Después De Slam Dunk Es mi manga De deportes favorito Sería Slam Dunk Prince of Tennis Crimson Hero Serían mis favoritos Bueno Y Haikyuu Es que aún no lo cuento Porque no me he leído el manga en sí Entonces no lo cuento Pero Es una de mis series De toda la vida Favoritas Y que tenía pendiente De completar Y entonces dije Bueno Que mejor manera Que empezara A escuchar Y practicar Chino Que viendo The Prince of Tennis En chino Eso sería todo Por el vídeo De hoy Espero que os haya gustado Si tenéis ideas De categorías Nuevas Para este vídeo Si hay alguna cosita De favoritos Que digáis A mí me gustaría Que hablara sobre tal 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 Cada mes Pues me lo dejáis abajo Que también os leo Igual de mes a mes Voy cambiando las categorías Porque tampoco Me gusta el hecho De tenerlo como Súper rígido O hay meses En los que Pues os comento Más una cosa Que otra Depende En donde sí que hago Como la versión Completa Completa De los favoritos Es en el post Que me hago en Patreon Porque aparte de hacerme La hojita En el bullet journal Que me apunto Pues todas las cosas Allí Acostumbro a ampliarlo Un poco más Así que Es uno de los post Que también podéis ver Si estáis suscritos Gratis Así que Os dejo el enlace abajo Pero sí chicos Creo que esto sería todo Por el vídeo de hoy Muchas gracias Por estar otra vez aquí No me voy Sin antes Dar las gracias especiales A todos mis Patreons A toda esa gente Que está en Patreon Apoyando mes a mes Vídeo a vídeo Muchísimas Muchísimas gracias a todos Estamos a nada De llegar A los 30 Patreons Suscritos Ya que somos Más de 150 De gente que está Suscrita en gratis Que os lo digo Apuntaros gratis Porque hay varias cosas Exclusivas que comparto allí Que están también abiertas Para si sois miembros gratuitos Porque es como si fuera Un poco mi blog Ahora mismo a Patreon Y todo lo que son Posts de novedades Updates y tal Pues os entraréis De todo por ahí Y nada Con muchas ganas De atacar octubre Con todo el tema De Halloween Que este año Por fin voy a hacer Fiesta de Halloween Tengo que decidir A ver de qué me voy a disfrazar Ya os haré Quiero hacer como un blog Para Youtube Con todas las cositas Relacionadas con el Halloween Porque pues esto Que quiero preparar el disfraz Con Patri siempre la liamos Decoramos Montamos juegos Queremos ir a por aventura También este año Por Halloween Así que bueno Igual cojo todas estas cositas De Halloween Y os hago como un blog Especial por aquí Para Youtube Pero recuerdo que si queréis Ver todos mis vlogs Tenéis nuevos vlogs Cada semana en Patreon Tenéis abajo toda la info Y nada Creo que vamos a dejar El vídeo de hoy aquí Que espero que os haya gustado mucho Y nos vemos en el próximo Adiós ¡Suscríbete al canal!